Sintesis Noticias Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en la plataforma de YouTube, en todo se encuentra como Sintesis TV. ¿Qué le parece si vamos con la información? Y bien, vamos a dar inicio con el tipo de cambio para que usted se prepare por ahí. El tipo de cambio interbancario, usted encuentra la compra en 19 pesos con 65 centavos y la venta en 20 con 76. En las casas de cambio, usted encuentra la compra en 19 pesos con 50 centavos y la venta en 19 con 73. Un migrante muerto y cinco personas más resultaron heridas en un intento por cruzar el muro fronterizo. Yolanda Morales nos informa. Este viernes, un migrante de origen mexicano falleció al caer en el muro fronterizo del lado estadounidense. Migrantes buscan de cualquier forma cruzar a Estados Unidos. Muchos de nosotros, los migrantes, salimos precisamente para luchar por nuestras vidas. Por el hecho de que nos dan horas, nos dan días para poder salir de nuestros países. Llegar a un lugar que al final tenemos como destino, pensar que vamos a sobrevivir, que vamos a luchar contra corriente. Y básicamente estamos teniendo este tipo de muertes, los cuales son intentar cruzar un río, intentar cruzar fronteras y ciudades en las cuales estamos sometidos a discriminación. Ya sea por el idioma, ya sea por nuestra gastronomía, por nuestra cultura. Es doloroso ver que al final salimos huyendo de la muerte y llegamos siempre. Murió al caerse del muro fronterizo en la zona de Otay, entre Tijuana y San Diego. Un hombre y cinco personas resultaron heridas. Según reportó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sí, hay una desesperación. Son gente que tiene, algunos tienen dos años desde que se levantó el título 42. La necesidad, no ven claro si se va a eliminar o no. Y es eso, no es la única fallecida que hemos tenido. También hemos visto por el mar que han intentado también cruzar. Las autoridades recibieron el reporte a las cinco de la mañana de este viernes y el hombre aproximadamente de 30 años de edad fue declarado muerto en el lugar. Migrantes lamentan otra muerte más. Sin embargo, dicen que es la necesidad lo que los llevó a tomar esta decisión de cruzar. Es una de las cosas más tristes, verdad, que sigue sucediendo esto. Para mí es muy importante que en colaboración con las organizaciones no lucrativas y los gobiernos, pues informarles a las comunidades que es muy peligroso, es muy, muy peligroso. Es muy peligroso y pues lo seguimos viendo y queremos hacer todo lo posible pues para que la gente sepa que en realidad una vez tratando de subir la frontera, pues sí hay un gran peligro. Informo en Tijuana. Para síntesis, Yolanda Morales. Y bueno, cambiando de tema, al menos hay cuatro expedientes abiertos por quejas de posible negligencia dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo dio a conocer la delegada del IMSS en Baja California, la doctora Desireza Garnaga, quien destacó que cada uno de estos será investigado. La funcionaria mencionó que están relacionados con casos de hospitalización, tres de ellos son por dilación de procedimientos y un cuarto expediente por el caso de la muerte materna registrada en Mexicali. Hay como cuatro expedientes de quejas ahorita abiertos. Estas quejas, esto es de la fiscalía y son casos ya anteriores a mi llegada. Yo le puedo decir que ahorita hay como cuatro, pero también le puedo decir que mientras yo esté al frente de la delegación IMSS Baja California, cada uno de ellos será investigado a través de nuestros servicios jurídicos para que, pues, deslindar la responsabilidad. Señaló que el instituto cuenta con protocolos de atención y una normatividad vigente, pero se fortalece la supervisión y asesoría, además de la capacitación desde los niveles gerenciales para lograr una mayor coordinación al interior de las unidades médicas y, con ello, asegurar que el personal se apegue a los protocolos y procedimientos. Manifestó que diariamente el Instituto Mexicano del Seguro Social egresa en promedio a 200 personas de los hospitales, nacen alrededor de 50 niños y se otorgan 18 mil consultas externas, por lo que solicitó que no se pierda el contexto. Hay error. Sí puede haber error médico, por supuesto, y eso existe en todo el mundo. No hay institución de salud que se escape a eso. Pero le aseguro que ningún trabajador o trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social se levanta en las mañanas pensando a quién va a dañar. La gente se levanta para hacer su trabajo como debe de ser y con la mejor de las intenciones. No es una ciencia exacta la práctica de la medicina o de la enfermería o de la odontología, etc. Por desgracia, hay muchos factores que pueden influir y también la percepción a veces de los usuarios y la expectativa que tienen ante la enfermedad. Pues es difícil a veces que eso concilie con la realidad. Y bueno, en otras noticias, si usted acostumbra ir a caminar al malecón de Tijuana, tenga mucho cuidado porque puede dar un mal paso. Salvador Corvera tiene la información. Agujeros, clavos salidos y tablas levantadas es lo que se puede observar en el malecón de playas de Tijuana. Un riesgo para las personas que diariamente caminan por el lugar. Y por allá se ven algunas alcantarillas abiertas, de aquel lado más adelante, muchos malos olores, muchas aguas negras, mucho desecho de los restaurantes. Está en muy malas condiciones. Puedes caer en uno de los hoyos que están aquí, de los huecos que tienen las maderas o algunas maderas ya truenan. Ahora sí que parece que van a quebrarse y pues hay que caminar con mucho cuidado. Se mira muy deteriorado, se mira muy desgastado, las tarimas, los hoyos, las tablas rotas, hay basura. Hay muchas cosas en las cuales es que es una zona turística y no solo por eso. Simplemente que la imagen de Tijuana lo miramos que está un poco descuidado. Residentes de la zona aseguran recordar cuando el andador fue inaugurado, pero no si ha recibido mantenimiento. No tengo, no tengo, no recuerdo, pero tiene bastante, bastante tiempo ya tiene que no le dan mantenimiento. La verdad es que yo no he notado que haya mantenimiento, ni una sola vez. Quizá me equivoco, pero recuerdo cuando se inauguró y no me he percatado que haya tenido mantenimiento. Y la verdad es que el proyecto merece una inversión porque es hermoso el andador, pero urge una remodelación inmediata y una restauración. Digo, los expertos sabrán qué, porque es hermoso y queremos seguirlo utilizando. Esta mañana una persona adulta tropezó con una tabla levantada y cayó. Así como ella, el Departamento de Salvavidas ha atendido a otras personas con lesiones provocadas por las malas condiciones del andador. Allá adelantito se cayó una persona ya de algunos, yo creo que de la tercera edad se acaba de caer. No tiene ni 15 minutos que se cayó y se retiró del lugar y se fue. Sí he visto mucha gente que se tropieza, se tropieza por las mismas tablas que están mal, van caminando y sí se han tropezado. Sí, sí nos ha tocado. Precisamente el día que comenzó la Semana Santa, estuvimos acá por Paseo Costero, donde empieza el andador de sur a norte, el andador de madera. Una persona de la tercera edad se tropezó ahí entre la madera y tuvo unas lesiones leves ahí. Y sí se ha habido, digamos que, dos o tres incidentes. A este problema se le suman malos olores, derrames de aguas negras, basura y el andador de indigentes. Tijuanaenses hacen el llamado a las autoridades para que no descuiden el malecón, ya que es un atractivo y en estas condiciones da una mala imagen. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero quédese porque regresamos con Más Noticias. Tú lo mereces todo. Y en Ley encuentra todos los días mucha frescura y grandes ahorros. Detergente más color, 145 pesos. Blanqueador Floralex, 39.50. Limpiador Pinol, 2 por 40 pesos. Ven a Ley, porque lo mereces todo. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Contemoc Sur, 112 Dávila, 22.010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales, Tascas Cervezas del Mundo. 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 Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en síntesis noticias. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de inmigración? Llame a los abogados de Bankers Hills Law Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers Hills Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Repito, 619-230-0330. Ellos están listos para atenderle con honestidad y respeto. Y bueno, mira el informe usted que continúa activa la campaña del Patronato Pro Hospital General de Tijuana denominada Quimio Kids. En el mes de abril se intensificaron las acciones para lograr la adquisición de estos kits que serán distribuidos a las familias de los menores con cáncer cuando lleguen a consulta precisamente en el Hospital General. Ante la buena respuesta de la población se alcanzó la cifra de poco más de 1.100 kits gracias al apoyo de la ciudadanía en general, empresas y antiguos benefactores. Así lo informó Cristel Naranjo, encargada de Procuración de Fondos. Este kit incluye los insumos necesarios para los pequeños el día que acuden por su quimioterapia. Los niños van a las oficinas del Patronato, entregan como la receta con el tipo de aguja que necesitan. Y ya nosotros les vamos a entregar el quimio kit, obviamente con esta tarjeta que los benefactores ya escriben un mensaje de apoyo para ellos. Igual primero agradecer a todas las personas que se sumaron en el mes de abril para donar un quimio kit, desde un quimio kit. Y pues que la gente se siga sumando a esta... A pesar de que no se alcanzó la meta establecida para el mes de abril, que era de 1.500 quimio kits, representantes del Patronato manifiestan sentirse muy agradecidos con el apoyo recibido. Sin embargo, la campaña es permanente, por lo que la población podrá seguir apoyando con su donativo de 350 pesos para el kit. Este podrá realizarse a través de la página de internet phgt.org quimio kit. O también puede acudir a las oficinas del Patronato, en el Hospital General o en mi estancia. Sí, la gente la verdad ha creado como mucha empatía con este proyecto, con esta campaña, porque no sé si lo recuerdas que en la tarjetita o en el cartoncito que venía en el quimio kit, en el paquete, los benefactores tenían la opción de escribir un mensaje, ¿no? Entonces, como que eso les creó mucha empatía para tener esta conexión con los niños y las familias, ¿no? E incluso pues que los niños reciban apoyo. Pueden hacerlo por medio de transferencia a la cuenta oficial de Patronato o por la página oficial que es quimio kit.phgt.org. Y bien, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día, con información relevante que es tendencia a nivel mundial. Registró una fuerte explosión de origen desconocido en el Hotel Zaratoga de la Habana, Cuba. Esto solo a dos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribe a la isla para una gira de trabajo. La explosión provocó el derrumbe de parte de la fachada del edificio y dejó como saldo 8 personas muertas, 13 desaparecidos y 30 hospitalizados. Lamentó la explosión del Hotel Zaratoga en La Habana, Cuba. Pues ahí lo tiene usted el Twitter del día. Y bueno, recuerde que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, en donde puede enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de síntesis le está apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Sea parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Vamos a un corte, pero regresamos. Está usted en síntesis noticias. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. Tú lo mereces todo. Y en Ley encuentra todos los días mucha frescura y grandes ahorros. Atún Dolores, 17.90. Mayonesa McCormick, 29.90. Leches Ixpac Lala, 129.90. Ven a Ley, porque lo mereces todo. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Vamos, Zonkis, por la victoria en esta quinta serie. 2, 3. Este 6 y 7 de mayo, contra occioneros de Guaymas. 7.30 de la tarde. Boletos a la venta en tijuanasonkis.com.m Ya estamos de regreso con más información. En Síntesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Sí, la aplicación de vacunas diferentes para una misma enfermedad no es nueva. Desde los 1900 ya se hacía y se logra mejorar nuestro sistema de respuesta ante las infecciones. Entonces, el cambiar las vacunas no pasa nada. Al contrario, nos ayuda para reforzar el sistema inmunológico y para que la enfermedad, si me llegara, que sea menor los síntomas. Sí, por supuesto que se puede vacunar contra la influenza y contra el COVID. Ya se está haciendo en la actualidad. Yo mismo me apliqué la de la influenza y me apliqué, no fue el mismo día, pero me apliqué las dos vacunas. Pero se pueden aplicar hasta el mismo día. Y ojalá en el futuro se puedan aplicar en una sola dosis. Ya hay muchas vacunas, como la pentavalente. Son cinco vacunas en una sola inyección. Entonces, sí se pueden mezclar las vacunas y se pueden aplicar en una sola dosis. Sí, según la Cruz Roja de Estados Unidos, no se ha encontrado ninguna persona que se haya contaminado a través de transfusiones. Entonces, no se ha demostrado que la gente se infecte a través de una transfusión. Entonces, hasta ahorita nosotros seguimos aplicando al paciente que requiere sangre, se le sigue aplicando sin ningún problema. Por la tecnología. La tecnología tiene un costo y conforme esto se ha ido avanzando y la necesidad es mayor de las pruebas, los precios se bajan. Y también el tipo de pruebas también han ido cambiando. Sin embargo, cada prueba tiene su especificación. O sea, es importante saber cuándo hay que ser un antígeno o cuándo hay que ser una PCR. Entonces, no todos los pacientes les vamos a indicar PCR de inicio, que es la más costosa. Entonces, si el paciente tiene síntomas, tomaríamos una de antígenos y si sale positiva, la podemos confirmar con una PCR. Ahorita, como está tan grande el número de casos, si pedimos PCR para saber si tiene antígenos, posiblemente el paciente, aunque no tenga síntomas, nos va a salir positivo. Pero eso no quiere decir que tenga la enfermedad. Simplemente pudiera ser que la PCR está positiva porque el mes pasado tuvo un COVID asintomático. Entonces, se mantienen las pruebas positivas. Los costos por eso varían y por eso tenemos que tener ese abanico de posibilidades. Y ahora es el turno de dar un giro completo a la información porque nos vamos con el avance deportivo. ¡Suscríbete! 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 Jacob Tis哈哈哈 ¡Suscríbete! 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 Rajen Jании J�지 Aggrega Pes month así que no tenemos a él, así que necesitamos pegar el rebote en slack y con Jaime que viene, eso nos ayudará a un poco. Sabemos que el head coach debe exigir a los jugadores y al mismo tiempo saber qué necesitan. El head coach trató de empujar, pero motivó a los compañeros. ¿Cómo funciona eso para buscar posiciones en el standing? Bueno, yo creo que con un nuevo frente, con un nuevo frente que viene, creo que va a ser un montón de motivación para el equipo. No hemos sido no motivados para jugar. En mi opinión, hemos probablemente perdido dos games donde no estamos en el juego, mentalmente. Creo que mentalmente, ahora mismo, vamos a jugar cada noche. Necesitamos un parque durante el curso de la gama. Un tiempo de tres puntas tiene que ser realizado, we need to get a couple of rebounds that we don't get, but I think we're getting there. Ok, and now, ahí viene la serie contra Ostioneros, una serie importante para salir de esta racha. Here comes another series against Guaymas, and took once again the winning streak. Well, that's where we're going to start with the winning streak tomorrow night. We, I think we're ready for them, we watch film on, they're a good basketball team too, but, you know, I think it's a game we can win, but we got to go play, they're not going to give us the game, we got to go play hard. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más información. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista, en Plaza Conquistador. Tú lo mereces todo, y en Ley encuentra todos los días mucha frescura y grandes ahorros. Atún Dolores, 17.90. Mayonesa McCormick, 29.90. Leches Ixpac Lala, 129.90. Ven a Ley, porque lo mereces todo. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Vamos, Zonkis, por la victoria en esta quinta serie. Este 6 y 7 de mayo, contra occioneros de Guaymas. 7.30 de la tarde. Boletos a la venta en tijuanasonkis.com.m Ya estamos de regreso y es momento de ir a conocer lo que acontece en la información nacional. A pesar de que una fuerte explosión registrada este viernes en La Habana destruyó el Hotel Zaratoga, el canciller Marcelo Ebrard anunció que no se cancela la visita a la isla del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario tiene programado arribar a Cuba el domingo 8 de mayo procedente de Belice. Esta será la última visita oficial como parte de una gira por Centroamérica. Fuerza por México deberá devolver este viernes 33 millones de pesos después de que la unidad técnica de fiscalización del INE encontrara empresas fantasmas usadas por el partido fundado por el líder sindical, Pedro Aces, informó el periódico Reforma. El organismo electoral detectó que los proveedores contratados por el partido no cuentan con domicilios fiscales o que carecen de actividad comercial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales condenaron el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. El fundador del diario digital Fuentes Fidedignas y columnista del debate fue asesinado este jueves en Culiacán, Sinaloa. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, informó que Ramírez fue asesinado a golpes. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre abril del 2021 y abril del 2022 se crearon más de un millón de empleos. En números redondos, un millón veinticuatro mil doscientos setenta y seis nuevos trabajos. En un comunicado, el IMSS detalló que en abril del 2022 se registró un aumento de cinco mil cuatrocientos noventa empleos en el país, que comparado con los empleos generados en marzo, se considera bajo. En contraste con el gobierno anterior, en lo que va del actual sexenio, se han incautado 67% de armas de fuego, como resultado de la estrategia conjunta entre las secretarias de la Defensa y de Marina, así como la Guardia Nacional, informó al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Asimismo, indicó que la instrucción del gobierno federal es agotar todas las líneas de investigación sobre la muerte de Devania Escobar. Y con esta información llegamos al final de esta edición de su noticiero. Los invito a continuar con la programación en nuestra señal. A continuación, quédense en compañía de B Música y a las siete. Los espera nuestro compañero Jorge Pregozo, quien tendrá la información completa de lo que acontece en la región. Yo los espero el próximo lunes. Les deseo que pase un excelente fin de semana. ¡Gracias!